¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal En el cual vamos a ver la nueva arma que me ha tocado, vais a flipar O sea, era la que quería, la que más quería del mundo, o sea, la nueva que han sacado Me ha tocado... ¡Ay, Dios! Es que estoy, estoy hasta emocionado porque me ha tocado no hace mucho, ¿no? Entonces, estoy como que subidón, ¿sabes? Porque vamos a enseñarla ahora mismo porque vamos a ver la que me ha tocado O sea, vais a flipar Sí, chavales, el excavador Y con esto me tengo que sacar un live Bueno, chavales, ya estamos aquí en la partida Después de una que hayas jugado, nos ha salido bastante bien Y nos ha grabado, claramente yo, con mis fallos ancestrales, ¿no? Vamos a ver qué tal se nos da Esto es mapa largo, por lo que no creo que vamos a hacer mucho, ¿no? Pero ya veis la cinemática esta y esta que mola mucho ¡Madre mía, te corto el cuello! ¡A ti, a tu...! ¡Uy, como fue el agua, porque son los nadadores natos, ¿no? Si estuvimos por aquí, eh... ¡Ale! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Quieres matar ahí todos! ¡Ale, venga! Eh, lleva con un poquillo de la... ¿A quién he matado? A Enzolab, eh... El cual va con... 200 de pin O sea, que se quiere decir... ¡Toma! ¡Hombre! ¡Madre mía! ¿Cómo lo peces? Es que se transporta... Ahí va... ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Madre mía, wey! ¿A ver por ahí? ¿Por qué? ¡Por favor! ¡A mí no! ¡Tío! ¿Por qué me queda atascado? ¿Cómo con este? ¡No, malde! ¡No puedo molestar a nada! ¡Toma! ¡Eh! ¡Ah! Yo creo que el activo... ¡Tonto! ¡Vale! ¡Ya soy feliz! ¡Con matar a ese ya era feliz! ¡Madre mía! ¡6-2 que vamos con el... Con el excavador, ¿no? O sea... ¡Suelo de una! ¡Uy! ¡Cuántos hay aquí! ¡Muere! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Eso te voy a tener hartos, eh! ¡Dio! ¿Dónde estoy? ¡Nene! ¡Ojo! ¡No! ¡Es que le tengo harto al pobrecillo, eh! ¡Que le tengo al... 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ya! ¡Uy! ¡Yo he matado a uno! ¡Ahí está en el agua! ¡Toma! ¡No sé ni cómo lo he matado! ¡Ya no estoy por ahí! ¡Perfecto! ¡A la peña! ¡Vale! ¡A la que hay dos! ¡No creo que los vaya a matar, ¿no? ¡Porque este era aquí! ¡Ahí arriba! ¡Ujo! ¡Están todos ahí! ¡Madre mía! ¡Me activaba el chaleco, ¿no? ¡Y me hacía ahí! ¡Ahí me hacía ahí! ¡Cuidado! ¡Está! ¡Está atrás de la ceiba! ¡Vamos! ¡No! ¡Que no me lo quité! ¡A la peña! ¡A la peña! ¡A la peña! ¡Guapa! ¡Está girando! ¡Muy bien, gracias! ¡No creo que el aliado ha muerto, ¿no? ¡Solamente para dejarme la basada! ¡Ojo! ¡Va a hacerle el truco de arma! ¿Dónde está? ¡Pero qué pelea es esta! ¿Dónde estaba? ¡Vale! ¡Vale! ¡Papongo que lo he hecho con todos los tíos, ¿no? O sea... ¡Ay, está muerto! ¿Qué de qué? Creo que la he conocido. Eh... A ver, vamos a entrar por aquí. ¡No lo veo crudo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Willy! ¿Cuántos aviones hay? ¡Eso es el caón! ¡Mierda me tu con eso! ¡Eso es un hombre! ¡Ah! ¡El otro sigue por ahí! ¡Impresionante! ¡Está por el agua! ¡Está por el agua! ¡Toma, hombre! Esto no sea la mejor arma, ¿no? ¡18, 11! ¡Madre mía! ¡Ni en mis sueños no había ido! ¡Madre mía! ¡Nivel 6! ¿Para qué? ¡Pero que no haré! ¡Pero que no haré! ¡Y este que había aquí! ¡Haz así! ¡Ah! ¡Quedaba guapo, eh! ¡Quedaría guapo! ¡Madre mía! ¡Queda, tío! ¡Eh! ¡Para aquí! ¡Garame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, tío! ¿Os imagináis la killcam? ¡Ah, tío! ¡Lo va a... ¡Sí, lo mata! ¡Sí, guapo! ¡Ah, lo pepito! ¡Ojo! ¡Ah, sabía que eran clones, tío! ¡Lo sabía! A ver, los clones, ¿por qué no? Por lo que... ¿Ven a estar aquí? ¡Ah, pues sí! ¡Estaba aquí! ¡Me encanta, eh! De verdad. Pero es mejor que la grapadora era esa. ¡Ay, no! ¡Vamos por el lado! ¡No, no, no! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡Y tú, mueres! ¡Ah! ¡Qué buena, eh! ¡Qué impresionante! Vale, vamos a ahorrarnos el traje blindá para intentar hacer la última. ¡Ah, qué? ¡Me tiene que ir a la pierna! ¡Me voy a caer! ¡Cuidado! Vale, lo tengo frito a ese, eh. De verdad. ¡Me está cansando de aquí! ¡No! ¡Cómo se veía que estaba ahí! ¡Se me veía igual que... ¡Ah, bueno! ¡Qué pena, eh! ¡Ah! ¡No, era mío! ¡Era mío, tío! ¡No me gasto una convocionadora para nada! ¡Vale, va a salir ahí! ¡No me digas! ¡Toma! ¡Qué infinísimo! ¡O sea! ¡Oh, la granadita! Bueno, chavales, espero que os haya gustado aquí el vídeo. Lo dejo por aquí porque, eh... Sencillamente no me funciona lo que viene siendo el programa. O sea, no puedo grabar más durante este fin de semana hasta que no me compré una cosita que... Tengo pensada que está muy, muy guapa. Así que... No puedo traerlo. Pero bueno, espero que os haya demorado aquí este vídeo. Y nada, que le apoyéis un montón. Que la verdad me lo curra bastante. Y nada, hasta luego. ¡Adiós!